Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo de productos acabados para el cuidado facial y para desmaquillarnos y demás. Así que si os apetece saber qué cosita he acabado, quedaros a ver el vídeo, que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Si me preguntáis por el labial que yo he puesto, es este. He salido un poquito de mi zona de confort. Es de la marca Beauty Big Bang. Es este color grisecito, tan atrevido. Tenéis el enlace a esta página en mi cajita, en la cajita de descripción y tenéis un código de descuento también, por si queréis adquirir alguno de los productos. Y queda así. Voy muy roquera, me falta la chaquita. Por cierto también, si queréis seguirme por Instagram, soy Pandora Menchu, que allí también hay muchas cositas muy interesantes que enseño diariamente. Como producto desmaquillante, el primero que os voy a enseñar es este de Sephora. Es una agua micera desmaquillante bifásica. Me gusta muchísimo, la compro y la vuelvo a comprar. Creo que este botecito sale en torno a los 10 euros. Me gusta muchísimo, retira muy bien el maquillaje. Y yo lo recomiendo para pieles sensibles. No deja para nada el rostro tirante ni seco, así que me gusta muchísimo. Y otro de los que también me gusta muchísimo es este de Garnier. El agua micelar sensitive, que también os lo recomiendo. Un estilillo también a este que os he enseñado. También es bifásico y los dos me gustan. Así que no sabía por cuál elegir. A lo mejor por el precio este, que sale más económico. Este trae 400 ml y este trae 200. Así que este es más económico por el precio, pero los dos son iguales de buenos. Más productivos desmaquillantes. Este también otro producto desmaquillante. Es este de Clinique, que también es como una agüita, una agüita que te la echas con el rostro mojado, la emulsiona y te retira el maquillaje. La verdad que por el precio que tiene no me ha gustado tampoco muchísimo, por varias razones. Primeramente, porque el agujero es muy grande y la verdad que desperdicia mucho producto. Luego tampoco no es que me retirase excesivamente bien lo que es el maquillaje. Así que a mí particularmente, ni por el precio, ni por... Este era para los ojos, no lo he dicho, es desmaquillante de ojos. No, no me ha convencido y me ha convencido para nada, porque tampoco me retiraba bien el maquillaje. Así que lo probé en una promoción que hubo de Clinique, pero no va a ser un desmaquillante de ojos que lo voy a seguir utilizando. Y tampoco esta especie de agua micelar, que también la compré, era un 2x1, un gel limpiador micelar, y tampoco me convenció ni la fórmula, ni cómo me desmaquillaba. No. Así que estas dos cositas, para mí, no voy a volver a comprarlas. Lo mismo me ocurrió también con la misma firma Clinique, porque se ve que fue una promoción que hubo, y compré una serie de cositas. Claro, porque compré un maquillaje de Clinique, hubo una oferta, y venían las cuantas de estas cositas de muestra. Este es un bálsamo desmaquillante, venía en este para un solo uso, y tampoco me convenció mucho. Este es el botecito, no sé si ustedes lo conoceréis. Era como si fuese un gel, y también se emulsionaba. En total, que no me convenció, y no es un producto que de verdad me haya dejado a mí, como con ganas de seguir probarlo. Así que no lo voy a seguir utilizándolo, ni lo recomiendo, ni nada de nada. Esto sí os lo recomiendo, es de la firma Pixi, es un tónico facial, para después de desmaquillarte. Me gustaba muchísimo, para nada me dejaba la cara reseca, me gustaba el olor, la verdad que sí, que me dejaba como la cara muy bien tonificada, me gustaba como me quedaba, la sensación que percibía con él, así que este tónico facial de Pixi, sí os lo recomiendo, si no lo habéis probado. Yo lo compré en el formato pequeño, por si no me gustaba, para que no fuese grande el desembolso. Y sí, sí os lo recomiendo, y me gusta. Como contorno de ojos, he terminado este, de la firma L'Oreal Revitalin Laser, cuidado para los ojos, es un corrector, cuidado con ojos corrector, que dice que corrige arrugas, reduce bolsas, y retensa. Me gustaba muchísimo, me gustaba mucho, me ha estado terminado, completamente, más que apurado, me gustaba muchísimo, porque tenía esta forma como de planchita, y que estaba fresquito, todavía está fresquito, porque es de como, de metal, y al aplicarte el producto, pues te refrescaba bastante, me gusta mucho este corrector, no sé si es bien su función o no, o si de verdad, te corrige la arruga y demás, pero la verdad es que la sensación era agradable, y si no descarto volver a comprarlo, sobre todo por, por este sistema, que la verdad que es muy reconfortante, aplicártelo así, y con toquecito, y que te refresque, me gustaba muchísimo, así que sí que es un producto, que volvería a comprarlo, y sí, lo recomiendo. Otra cosa terminada, pues este serum, de serum perlas, de Q10, de Nivea Power, antiarrugas, y más firmeza, me gustaba muchísimo, eran como unas bolitas amarillas, si tengo por aquí algún clip, de cómo estaba el producto, yo lleno, pues lo pondré, era como una especie de bolita, que tú, ay, se ha caído, que tú hacía, iban, haciéndole así al sistema este, salía como una cremita amarilla, te lo aplicaba al serum, la verdad que me gustaba mucho la sensación, era muy agradable, muy reconfortante, yo notaba como que la piel, se ponía más gordita, me gustaba mucho este serum, y sí, sí lo recomiendo, y lo volveré a comprar. Otro serum que también he terminado, es este serum de Bavare, con ácido hialurónico, ácido hialurónico, un teletratante, más volumen, más elasticidad, me gustaba muchísimo, la verdad que es un producto, que no es caro, a mí me lo, estuve en un evento, en el meeting blog, y allí pues, nos lo, nos lo mostraron, nos comentaron un poquito, sus beneficios y demás, viene así, en este formato gotero, de cristal, o sea que es, que es un producto, que te gusta ya nada más, que el packaging, luego también pues, era muy cómodo con el gotero, aplicarte el serum, me dejaba la piel también muy agradable, eso sí, me ha durado muy poco, no sé si que me he, me he puesto demasiado producto, y cuánto trae a esto, esto trae 30 mililitros, y sí, me gusta muchísimo, y sí, lo recomiendo, y lo volveré a comprar. Una cremita, una cremita para el día, de la firma Bavaria, también está terminado, me gustó también bastante, el olor era muy agradable, este te prometía, protección, luz azul, crema facial, y eso es una crema hidratante, yo utilizaba para el día, y la verdad que bastante bien, yo en general, las cremas hidratantes, todas me vienen bien, porque mi piel es muy seca, y todo lo absorbe, todo le viene bien, así que si es un producto, que a mí de la marca Bavaria, me gusta, y sí, volveré a repetir con él. Mascarillitas, también, estas son de la firma, Diadermin, que también nos la asequearon, en un evento, esta es la Hidralist, que dice que, te promete, pues hidratación express, para un, un chute, así rapidito, de hidratación, que dice que con un minuto, te aplicaba la cremita, que viene adentro, y que ya te daba hidratación, la verdad que se me quedaba corta, no sé si me la regalan, pues sí, si la, a moto, si me la regalan, pues sí, si volvería a utilizarla, pero tampoco, ha sido una hidratación excesiva, así que bueno, y esta otra, la misma, otra Hidralist, también una mascarilla, con acción refrescante, y lo mismo, se me quedaban cortitas, está bien para el momento, no está mal, pero tampoco, tampoco me muero por ella, y luego esta otra, que es una, otra mascarilla, de estas de, de papelito, lo pone aquí, que esta dice, que es una mascarilla, lisa, y efecto instantáneo, lifting, y lo mismo, te la ponía, te la muy buena sensación, te hidrate, y demás, estas cositas son momentáneas, pero vamos, que vienen bien, esta que te prometía, es que sin gafas, no veo nada, acción reafirmante, instantánea, anti arrugas, piel lisa y suave, bueno, la arruga no te la quitas, eso sí, te deja una sensación agradable, confortable, tienes un minuto, un ratito así, de relajo, tendida, con la mascarillita puesta, está bien, para darle un poquito de, de hidratación al rostro, ya sabes, esta mascarillita, tampoco se le puede pedir muchas cosas, pero sí, están bien, están bien, otra cosita, que también he terminado, ha sido esta ampollita, de colágeno y elastina, de bioterapeuti, están todas acabadas, me gustaron bastante, la verdad, que notaba como mucha hidratación, como que se me ponía, en la piel como más gordita, y bien, lleva colágeno, elastina, yo me aplicaba, las motos, toda la ventana abierta, perdona, yo me aplicaba una ampollita, por las noches, y notaba eso, como la piel más hidratada, más reconfortada, la línea de expresión, se suavizaban un poquito, así que es un producto, que sí, si volvería a utilizarlo, y si os lo recomiendo, todo lo que encuentre, los enlaces, os lo dejaré en la cajita de información, lo que no, pues lo siento, pero, además en mi Instagram, también tengo más información, sobre esta ampollita y demás, que si queréis pasaros por mi Instagram, lo dejo por aquí, tenéis más información, en la parte de destacado, vale, destacado, hablo de muchas de estas productitas, que estoy enseñando, pues hablo de ello, así que, una ampollita, que me gustaron bastante, más cremitas faciales, esta es de la marca 100, con aloe vera, crema anti edad, y bueno, esta, ya esta huele a estar mal, ya huele a estar mal, bueno, ya sabes, a veces que vas a, 100 está en el líder, creo que sí, y de esas veces, que te hace falta una crema facial, la coge, bueno, no está mal, pero tampoco, mira, no, no, tampoco me aportó mucho, la acabé, porque tuve que acabarlo, no me hizo daño para nada en la piel, pero tampoco fue una crema facial, que yo dije, este, noto diferencias, noto la piel muy hidratada, normalita, ¿vale? normalita, así que no la voy a volver a comprar, dice que tenía lo de vera, pero yo no la voy a volver a comprar, otra crema que os enseño, esta de Nivea, como veis, yo crema de hidratante gasto unas cuantas, las pruebo todas, algunas repito, otras no, esta es la Q10 Power de Nivea, factor de protección 30, antiarrugas, triple defensa, repara, protege, previene, etcétera, bueno, una cremita facial, lo mismo, hidratante, yo la aplicaba por la mañana, huele muy bien, la verdad que sí, que estaba bien, esto sí notaba yo como que la piel me la dejaba muy bien hidratada, y no está mal, no está mal, estas sí son de las que suelo repetir con ellas, porque está bien de precio, porque la tengo a mano, y porque noto un poquito de resultado, así que esta sí os la recomiendo, si no la habéis probado, que no está mal, y ya para finalizar estos dos productos, esta es una ampollita, de la firma Transpare Clinic, proteoglicano, esta también la vieron en el evento, la verdad que esta ampollita es una pasada, nada más que he podido probar una, y me gustó bastante, esta pues ya sabía, está parecida a la de, a la de, ¿cómo se llama? a la de Martiden, son parecidas a la de Martiden, que tiene proteoglicano, que te deja la piel como hidratada, muy nutrida, más firmeza, más elasticidad, atenúa las arrugas, etcétera, etcétera, así que sí me gustó bastante, pero hemos que con una ampollita, tampoco puedo hablaros mucho, pero la sensación fue muy buena, y ya, para finalizar, este basamo labial, de Letivan, que es el que yo utilizo, sobre todo en invierno, para mí, para mis niños, y para mis chicos, esta protege, es para la nariz, y para la nariz de los labios, está terminada, huele muy bien, hidratada muy bien, y nada, pues, si vuelvo a repetir con ella, aunque ahora tengo muchos, muchos bálsamos labiales, en uso, y puedo probar, así que no voy a repetir con ella, hasta que acabe todo lo que tengo, pero si es un buen bálsamo, sobre todo para los peques de la familia, de la casa, va muy bien, y nada más, hasta aquí, todos los productitos que os he enseñado, que tenía muchas ganas de enseñaroslos, de hablar un poquito de ellos, y quitarme todos estos trastos de aquí, de aquí, porque estaban todos aquí en bolsa, estorbando, haciendo feo, así que ya os lo he enseñado, ya he hablado un poquito de ellos, si queréis que os comente alguno más en profundidad, pues me lo decía en comentarios, que si os ha gustado el vídeo, si os ha entretenido, si os ha servido para algo que tenéis que hacer, darme un dedito arriba, si seguiré haciendo este tipo de vídeos, compartir el vídeo por las redes sociales, seguirme por las redes sociales, suscribirse, es muy importante, para formar parte de esta bonita familia, que estamos formando entre todos, y que no se te olvide, y que no se nos olvide ser felices, y nos vemos en el siguiente vídeo, chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!